muy buenos días muy buenas tardes o muy buena noche tengan todos ustedes claro dependiendo de la hora en que ustedes vean este vídeo y miren pues nos encontramos aquí a un costado del templo de la luz ya que pues vine a grabarles este vídeo que ustedes vieron ya anteriormente y vamos a hacer una caminata desde aquí vamos a caminar por la calle francisco y madero vamos viendo qué fincas son consideradas patrimonio cultural de la humanidad y qué más nos podemos encontrar desde aquí de este muy bonito jardín vámonos a caminar por la calle francisco y madero así de que por favor acompáñame a recorrer esta calle de aquí de el pueblo mágico del lagos de moreno iniciamos muy bien pues bueno mire vamos a dar esta caminata ya que nos encontramos por este rumbo de aquí de lagos de moreno y vamos a analizar las fincas vamos a apreciar más bien lejos de analizar vamos a apreciar las fincas históricas que nos podemos encontrar en esta muy bonita calle aquí vemos el antiguo seguro social y pues aquí para variar hay un oxo y aquí hay muchos consultorios hay consultorios hay farmacias en este pues aquí en este frente al centro de seguridad social el seguro social este es pues el antiguo ya en lagos de moreno pues está otro más grande muy grande y este muy bien equipado si esta gasolinera de las primeras si no fue la primera aquí en lagos es de las primeras la gasolinera victoria si vean que bonito está aquí lo acaban de arreglar y se me hace muy 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 bonito bueno entonces vámonos aquí a la calle madero y ya desde ahorita vemos estas casonas casonas coloniales antiguas lo que está pues prácticamente lleno lagos el centro histórico de lagos de moreno sí y miren esta casona que está aquí vamos a verla esta grande que está aquí me llama mucho me llamó mucho la atención su balcón ya que está totalmente todo vean es un balcón es un balcón corrido creo que así se le conoce esta casa la casa del balcón corrido y a lo que veo es patrimonio cultural de la humanidad vean los detalles de sus ventanas tal parece como que ahorita es una escuela y vean pues ahí está ahí está la placa de que es patrimonio cultural de la humanidad ojalá y el sol nos deje grabar bien y se puedan apreciar las casas las fincas que hay pues en esta calle francisco y madero a ver me voy a cambiar de banqueta para mostrarles gracias las que hay acá de este lado vean ese también qué bonito balcón muy bien bueno vamos continuando con este vídeo y aquí tenemos hostal cruz verde donde pues ahí tenemos esa esa muy bonita finca vamos descubriendo qué más con qué más nos sorprende lagos de moreno me gustaría irme por media calle pero pues esta esta calle es muy transitada porque anteriormente pues los autobuses los camiones urbanos pasaban precisamente por la calle que está fuera de la parroquia del jardín y ya los desviaron y esta es la calle por donde pues pasan esta es la calle por la que pues pasan miren esta es la calle rita pérez alguien me comentaba que que también hicieron un recorrido por la calle rita pérez claro que sí miren esta otra tal parece como que ya no vive nadie aquí porque pues vemos que está deshabitada podemos apreciar para darnos una idea como era o como es más bien esta casa que ya pues lamentablemente pues está deshabitada vean las habitaciones antes tenían esa característica las habitaciones que se comunicaban todas se comunicaban entre sí y nos cambiamos aquí vamos a zigzagueando por la calle precisamente para precisamente para pues apreciar estas bonitas casas miren esta de esta de aquí que bonita esta con su cruz con su cruz allí en su esquina y es una finca grande veanla hasta allá hasta allá hasta allá aquí y hasta allá y esta que tal esta también es toda una finca de dos de dos este de dos niveles imagínense la por dentro que buen día de estar estas casonas pues ya ya deberían de ser como hoteles ah miren vamos a ver pues esta está considerada como patrimonio cultural de la humanidad porque ya le vi la ya le vi la para aquí la quita familia san román jones ahí está a ver dejen algún acercamiento aquí está ahí está la placa edificación del siglo 19 qué les parece muy bonita recuerden pues de que lagos es pueblo mágico también es lagos también es conocido como la atenas de jalisco por sus monumentos históricos que tiene nosotros seguimos a ver zigzagueamos zigzagueamos jeje pues para ver estas bonitas fincas como serán por dentro verdad tendrán arquerías en sus patios centrales y vean esta casona esta que está aquí ahí me trae mucho no recuerdo lo que pasa es que leí un libro hace mucho sobre un personaje muy muy querido aquí en lagos de moreno la señora conchita anaya miren estamos a una cuadra de la parroquia esta señora conchita anaya y ella en una la señora conchita anaya vivía en la quinta rincón gallardo esa quinta en donde pues al terminar el video que ustedes vieron primero la que está aquí junto al templo de la luz ella vivía ahí pero su primera casa fue esta esta sus papás la compraron y ella menciona en su relato de que pues ella vivió aquí de hecho hacía mención de que a la entrada de la casona estaban las iniciales de su familia y pues ya saben que a mí me gusta ese tipo de cosas de historia y miren si esta fue la entrada si pues ahí vemos ahí vemos miren ahí están ahí están las iniciales de su familia ahí están vean que bonita creo que ahorita ya es una escuela un kinder si ahorita es un preescolar pero pues ahí está esta muy bonita casona me gustaría bueno le están haciendo muy bonito este le están dando muy bonito uso de una escuela y miren esta otra finca como que ya esta como que ya también ya está con el techo caído todo lo digo por el árbol que está ahí y que se ve no sé si sea parte de la de la casa de su jardín o realmente pues ya este ya este caído seguimos caminando por la ma francisco y madero francisco y madero hoy domingo día de tianguis y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta calle vemos pues aquí todas las personas que están esperando su transporte y ahí viene hoy día domingo pues mucha gente sale a hacer sus compras miren pues aquí está el transporte que hay en lagos de moreno su tarifa es de ocho pesos a lo que pude leer y y pues seguimos seguimos con esta caminata vamos cambiando de acera vamos cambiando de acera aprovechando que ahorita no hay vehículos ya estamos a punto de llegar donde se inicia el tianguis dominical que ya pues por la hora pues ya muchos están se están levantando y aquí es donde inicia el tianguis aquí vemos en esta finca una lavandería la lavandería y continuamos continuamos caminando por ahí dice uno un este un youtuber sigue viendo sigue viendo eso me sacó mucho la risa él sigue viendo bien aquí viene otro transporte y si pues ahí dice ocho pesos la tarifa es de ocho pesos bueno pues ya no hemos visto casas con las clásicas placas de que pertenecen a la unesco pero pero pues bueno seguimos caminando por la calle madero también aquí ya a partir de aquí ya este también hay muchos consultorios muchas clínicas porque pues aquí estaba anteriormente estaba el hospital regional que ya tiene que hay un ya hay uno nuevo grande enorme fuera de aquí del centro y hola fuera de aquí del centro pero ahorita no sé que sean miren pues aquí está esta zona esta parte aquí está la farmacia Santa Teresa del doctor este conocido mío de niño yo lo conocí llegué a la casa de su mamá precisamente la mamá se llama Teresa y el doctor es Carlos Carlos este entonces él es de Guadalajara bueno no sé si sea de Guadalajara o de mi pueblo de Teocuitatlán pero este yo por eso lo conocí y miren pues aquí está lo que era el regional veo que todavía hay personas algo habrá aquí verdad seguirán atendiendo más no sé qué pero antes antes era aquí el hospital regional antes había mucha gente aquí verdad muchas personas pues que cuidan y pues como les digo hay muchas muchas clínicas entonces pues si las personas que estaban aquí pues eran personas que tenían a sus enfermos ahí adentro y pues aquí hacían guardia pues todo eso era el hospital el hospital regional me etiquetas a ver seguimos seguimos hasta dónde llegaré a ver cuánto llevo de vídeo 17 minutitos un poquito más bueno pues para que vean que si hay autobuses eh si son frecuentes cuánto nos hemos topado nada más que la verdad no me he fijado qué rutas son creo que esta era la ruta 1 los anteriores no no me he fijado es que pues vengo viendo vengo viendo las casas por si me encuentro alguna otra que sea patrimonio cultural de la humanidad o algo así que tenga algo verdad que mostrar pero no bueno llegamos aquí a la lópez cotilla y seguimos adelante y seguimos adelante aquí están las capillas de velación muños hay varias capillas de velación hay varias capillas de velación miren esta miren esta 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 finca hospital san hermión aquí quiero que vean esta miren está bonita está bonita pero miren qué bonita se ve la calle ahora imagínensela sin eso sin eso pues que pues que no no se ve muy bien es algo que lo que no me gusta de Lagos de Moreno todo todo ese cablerío que hay pero imagínense esta calle con el cablerío o con sus cables ocultos pues se vería muy bonita se fijan se vería muy muy bonita libre de esta contaminación visual creo que próximamente se viene un puentecito por ahí por el día no me acuerdo por qué día pero si hay puente si hay puentecito pues si me voy a ver a la tarea de grabar algunos pueblitos de aquí de los altos ya les estaré diciendo a dónde me iré para que pues conozcan más de esta región del estado de Jalisco México miren qué bonito arreglaron esta calle la verdad la arreglaron muy bonito si se aventaron su buen tiempo porque aquí cuando arreglan una calle como esta vean vean qué bonita se ve así como que así como que chequen que está de aquí para allá de bajada pero ahorita vamos de subidita por eso ya me ven con esta respiración si entonces les decía que aquí cuando arreglan las calles cambian todo desde tubos del drenaje tomas de agua y todo pues pues precisamente para evitar alguna fuga en el futuro y pues él la gente no se vea obligada a abrir y que hay poco a poco pues la calle se vaya llenando de ese tipo de de malhechuras porque pues la calle pues se va llenando así buenas tardes adiós carnicería carnicería don ángel mueblería hernández somos fabricantes dice y si mal no lo recuerdo este edificio que está aquí es de departamentos ahí este muchos estudiantes suelen vivir aquí pues porque son departamentos de una sola habitación pequeñitos no sé si haya de varios de varios este habitaciones pero yo aquí aquí vivía un amigo de allá de el puesto jalisco y en una ocasión o en dos ocasiones vine a a visitarlo por eso les digo pues de que este no son no son caras las rentas allí y si hay mucha gente que vive suele vivir aquí en esos departamentos entonces un saludo a julio que pues es un gran amigo de allá del puesto de mis amigos cuando yo llegué de recién aquí a esta región ellos me abrieron las puertas de su casa recuerdo que un día yo estaba en mi casa de la casa pues que me prestaron allá para vivir del puesto y él llegó no sé si no él no su hermano su hermano que le dicen el tilón llegó a a invitarme a comer a su casa profe que está haciendo véngase vamos a la casa que coma entonces pues imagínense eternamente agradecido a ellos a su mamá esperanza y a todos sus hermanos que sé que me estiman y yo también los estimo mucho ok bueno mi gente pues yo pienso que ya este vídeo antes de que termine ahogado miren aquí viene un autobús ruta 24 cañada las palmas la aurora y lomas y ahí viene otro miren aquí están construyendo algo tiendas imagínome yo y si está grande miren como que va a ser de dos niveles bueno pues ya vendremos a ver qué es precisamente lo que aquí se realizó adiós bueno pues yo termino aquí ya bueno ok hasta la avenida vamos a darle hasta la avenida ya estamos a una cuadra ay aquí huele a pozole aquí huele a pozole y ya me dio hambre adiós ya me dio hambre vean qué bonita calle me gustaría vivir por aquí me gustaría vivir por aquí ya que pues en la zona donde vivo prácticamente no pasan coches los únicos coches que pasan es de los que vivimos ahí entonces ni conozco no sé si conozca bueno a mi vecina una maestra y del otro lado pues también tengo vecinos pero que casi pues no convivo mucho con ellos ok vamos terminando este vídeo ya aquí ok ok bueno vámonos aquí a la farmacia guadalajara una farmacia nueva que no tiene mucho que la abrieron y aquí es donde vamos a despedir este vídeo caminando por la calle francisco y madero aquí en lagos de moreno ya sabes si eres nuevo en este canal muchas gracias ya somos más de mil cien suscriptores gracias a los que van llegando te recuerdo de que pues este canal te muestra precisamente esto lugares tradiciones costumbres de méxico en este caso pues de lagos de moreno de jalisco miren pues esta farmacia es es nueva lagos de moreno pues está crece día a día y pues te invito a que te suscribas regálame un like para ti no es nada simplemente hay es un clic que me regales ese pequeñito like pero para mí pues si me ayudas mucho me motiva mucho a que me regales ese like porque por cada like que tú me regales youtube recomienda mis videos sí qué es lo que está haciendo últimamente youtube está recomendando mucho mis videos videos entonces es por eso pues que más gente va llegando a este humilde canal de que así tal cual voy caminando voy caminando vas observando lo que tú observas si es que llegas a venir aquí a este hermoso rincón de jalisco de aquí de la región de los altos lagos de moreno pueblo mágico y patrimonio cultural de la humanidad muy bien bueno pues muchas gracias por haberme acompañado de esta caminata hasta la vista ¡Vamos allá! ¡Chao, chao! ¡Gracias!